Sí, sí, sí Sí, yo sufrí, cuando te fuiste, la verdad me deprimí Sí, yo te amé, me abandonaste siendo yo tu perrofiel Pero qué cosas te iría para mí al destino Muchas mujeres se cruzan por mi camino Tu perrofiel se convierte el perrofiel Sí, me morí, pero si vieras que muy pronto revivir Sí, me embriague, con unos botes en caliente te olvidé Y ya no recuerdo que el sabor tenía en tus besos Pero me vale si ya te tomen los huesos Estás bien buena pero te fallan los sesos Y ahora siento mucha lástima cada vez que te veo Andas rodando las calles, todo el mundo te hace feo Eso es lo que te mereces por haber sido tan fría Las heridas que me hiciste yo me las juro con saliva Y ahora vete y no regreses porque ya también te cansas Más te invito a mi fiesta Porque ocupo una payasa Sí, me embriague, pero si vieras que muy pronto reviví Sí, me embriague, con unos botes en caliente te olvidé Y ya no recuerdo que el sabor tenía en tus besos Pero me vale si ya te tomen los huesos Estás bien buena pero te fallan los sesos Y ahora siento mucha lástima cada vez que te veo Andas rodando las calles, todo el mundo te hace feo Eso es lo que te mereces por haber sido tan fría Las heridas que me hiciste yo me las juro con saliva Y ahora vete y no regreses porque ya cambié de casa Más te invito a mi fiesta Porque ocupo una payasa ¡Vete, Barça!